¿Qué pasa, caras y chupers? ¿Cómo están? Ya estamos en stream aquí en Twitch Estamos jugando a Fortnite con ustedes Vamos a jugar primero unos squads Y luego un simondice y luego ahí veamos qué hacemos Y vean qué fondo tan hermoso de pantalla tengo Veanlo, vean, nada más, vean qué bonito Nos vemos, bye Como están, váyanse uniendo Porque no se une nadie Qué tristeza Que tengo en mi corazón Y los tacos No sé, ojalá tuviera tacos Ojalá tuviera taquisimos Es lo que yo deseo en la vida, tener tacos ilimitados ¿Te imaginas tener un patrocinio de tacos? O casarse con alguien que tenga una taquería Qué hermosa experiencia, ¿no? Así es Qué bonito ¿Te gustó tu skin, Durán? ¿Qué skin? Sí me gustó cuál skin ¿De qué me estás hablando? No me mientan Ve tu locker Mi locker ¡Qué verga! ¿Qué pedo con eso? Para el skin del plátano ¿Qué pedo con esa? Para el skin del plátano ¿Qué pedo con esta skin aquí? ¿Esto qué significa? ¿Quién me dio esta mamada? Fuiste tú A la verga, cabrón No es cierto esta mamada Muchas gracias, Frostex Te la mamaste No, pues vamos a tener esa ya Ok En este tipo de modos Sí soy una verga Gracias, banana Cura, banana No, mames Vámonos a la verga Quítense, quítense, quítense Que el sacrificio valga pena Maten el cuerno Si se puede No Banana, ayuda Banana Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Con los gorilas Me va a disparar Me va a disparar A mí Me va a disparar Quítense No Las dos bananas Cayeron Cabrón Como la profecía Lo decía Me lleva la verga Venga, Gualdomex 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 Puta madre Si, si, si Que si se la hacen Si, si, si Agüevo Lo matamos A la primera buena Listo amigos Lo logramos Más, más Gualdomex Todos plátano A huevo Team plátano Ahorita A la verga En un segundo Se unieron todos Oigan, yo ya caí aquí Qué poca madre Que dice ya Que me aventé We Ahí hay una banana Enemiga Qué verga Me mataron Qué poca madre Se revelaron Las bananas Qué pedo A la verga Durán parece Lo rápido que lee No, puedo ver la F No Puta madre Qué poca madre Hay mucha banana A ver Esperen Déjame Me salgo No mames Me salí pero de Fortnite Qué pendejo Qué pendejo Me salí de Fortnite Completamente Qué pendejísimo Qué bonito fondo La neta lo hice a propósito Para que vieran mi fondo Pinchos pendejos Dora la exploradora Vamos a unirnos Al Fortnite Eh Squad Squad Va a ser squad We're free Juego 2 1 We're free Juego 2 1 Los invitamos A la costa Este A we're free Juego 1 Ahí les va Lo mejor Del mundo De esta skin Esto de huevos Esa mamada ¿Qué puedo hacer eso? Eh Estaría verísimas Que cuando tocaras Las costillas Sonara el xilófono Digo En vez del xilófono Sonara el Gamecube Si estaría de huevos La intro del Gamecube Así estaría bien Pero pues Hashtag Derechos de autor ¿Desde cuándo Durán pasa De los 30 espectadores? A la verga Gracias Gracias por el optimismo Ah perro Ya tiene 72 espectadores Ah perro En Europa No En costa este En Europa Con razones Marcaba el robot Si no mames Que lo está buscando En Europa No mames Me mató este wey Apenas Le queda un peso De vida Estoy seguro Me está llevando La renita Huevos Pendejo Puta madre Había una puta Trampa Ahí wey Ok Te quiero Yo también te quiero Cuernito Con mayúsculas Ok Código Cuernito Con mayúsculas Durán Te conocí el sábado Y eres super buen pedo Cien y un corazón Me conociste el sábado ¿Cuándo el sábado? ¿El sábado? ¿Qué hice el sábado? No conocí a nadie el sábado Me estás engañando Yelkin Guión bajo YouTube Muchas gracias Por ese Gran Hostazo Hermanazo Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Le puse Es no llenar y estoy solo ¿Por qué? Quería mi taquito de pastor Todos queremos un taquito de pastor Algún día No hay que alejarnos mucho nunca, güey Porque te amo Me amas Como nunca nadie No, pues ya me pelaron, güey Ya me va a picar Me dejó Me dejó un cofre de salud y se fue, güey ¿Me perreas? No No creo que te pueda perrear ¿Cómo estás, Albert? Saludos para ti Saludos de parte de tu hermano Y míos también Se me bucló esta mierda, güey Así es lo que estoy viendo, cabrón ¿Qué me paró? Tú sigue corriendo y saltando Como idiota, güey ¡Uy, uy! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Ay, la verga, güey! Güey, qué pedo que lo mató Lo segundo y regresó, cabrón ¡Ah! Güey, se va a quedar sin materiales Este marica, cabrón ¿Qué pedo? ¡Es muy bueno, güey! ¡No! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Vete a la concha a la hora! Güey, qué poca madre Lo mató, cabrón Ok En lo que empieza este pedo Ahí les va un anuncio Espere, voy al baño Voy a hacer pipí rápido Cuando regrese de hacer pipí Le voy a dar iniciar Y me voy a deber a quien esté Y si a la mina se vuelve a meter Con mis funcos, cabrón Se lo va a cargar la verga Comprendido Está comprendido Todos, todos comprendieron Todos comprenden Que si a la mina Me vuelve a hacer algo A mis funcos Se lo va a llevar La puta verga Es una ganga, ¿no? Sí, sí Es una ganga Voy a jugar así Con el guante de Thanos Así voy a jugar No, ahí nos van a mierdar Acá, acá, acá Acá, dije Acá Ahí viene, ahí viene Me está disparando Me está picoteando Gente No, mames Te mató, cabrón Qué poca madre Ya perdimos, güey A mí se me Se me laguea mucho Pero cuando voy a escribir No sé por qué sea Lo lamento Ese mamut Ya perdí Mísimos ¿Qué voy a hacer, güey? Tengo hasta la conexión en rojo, güey No me da el internet, güey Sí, estoy en la conexión en rojo, güey ¿Qué esperaba? Está Seguro está Streameando con el Playstation Con Wi-Fi, cabrón Como es este cabrón Seguro está haciendo esa porquería No, mames Qué buena, Play A ver Qué buena, Play La neta, me dejé Y lo que no me deja jugar es Esa es la conexión O sea Gracias por matar a la mina A la verga Uy, qué pedo que Exageran todo muchísimo Qué pedo que exageran Todo un chingo, güey Les voy a traer un vasito de agua Porque son muy buenas personas Y aparte yo creo que Sí se la rifaron Trayendo a mi hermano hasta acá Porque la neta Está muy lastimado Mi hermano Muchísimas gracias Neta, muchísimas gracias Qué verga con eso Esa puta con su perro Tecito de mierda Ya entendimos señora Le dio el puto té Y luego Qué verga Qué quiere que haga la persona Con esa puta información Que le diga Gracias o qué Maldita pelotuda Qué pedo con esa vieja Que es la peor actriz del mundo Qué pedo Neta, es malísima, güey O sea Lee los diálogos como Puto Google Tú también eres el más guapo Y por eso Quería estar contigo Es que eres muy bueno Y me caes muy bien Paquito Te vas a morir Porque no te haya dado Uno de mis tecitos A la verga, güey Putos tecitos Me valen verga ¿Por qué habla así, Paquito? Yo creo que Ya estará delirando O qué pedo Ya me daño, mamá Con lo que me dio Estaré mucho mejor Puta vieja, güey Yo si fuera a Paquito Le diría Abuela, que estás demente ¿Me quieres matar o qué verga? No quiero tu puto té Llévenme al puto doctor, por favor Me estoy muriendo Puta madre Ya sé, puta abuela, no, güey Se la remamó Se la remamó Este güey está a 20 de vida Por favor, matenlo Le hizo string sniping Me está secuestrando, cabrón Me mató Me mataron un puto segundo, cabrón ¿Por qué? ¿Por qué, Paquito? Por retrasados Despierta, hermana Pero bueno Llegó el momento de despedirnos Este ha sido, creo que El stream más largo Que hemos hecho en el canal A los nuevos Les invito a que se queden Para siempre Les invito a que se queden Para siempre Porque los amo Ustedes saben que los amo Antes de irme Les voy a decir dos cosas La primera Es esta Que es un anuncio Para los que siguen viéndome Les digo que Muchas gracias por todo Este Que son la verga La verdad Me gusta mucho estar con ustedes Es muy muy divertido Me divierto mucho con ustedes Me gustó ver a Paquito Y como se murió Por no tomarse algo bueno Y tomar un puto tecito Que le dio su abuela De mierda Pero bueno Les digo que Les digo que Estoy muy agradecido Con todos ustedes Porque se la rifan Se la rifan Siendo tan verga conmigo Se la rifan Estando todo el tiempo Se la rifan Siendo los mejores Seguidores Que les podría pedir A quien sea Ok Les voy a hostear Claro que si Les voy a hostear A el señor Pavadas Pavadas Propos Si no lo conocen Este Es Es muy buen pedo Me cae muy muy bien Es super super buena persona Lo conocí ahí en la boda A Sebari Me llevé muy bien con él Está pensando en mudarse a México Así que Insístenle que se lo haga Porque México está de huevos Nos vemos En el siguiente stream Ahorita le voy a dar Un hostazo a Pavadas Y pues ya Ahí está Vamos a ver que dice Del hostazo que le demos Bueno el señor Pavadas Me recibe Con un puto anuncio Compañeros Checate Si puedes mandar tu canal A lo de Twitch Y así te den el partner Más rápido Porque como tú tienes Ya una Ya tienes una comunidad Formada en YouTube Creo que te pueden dar Más rápido el partner Ahí para que la mandes A ver si te dan el partner Más rápido Muchísimas gracias hermanos Se agradece un montón El apoyo y la confianza De tu comunidad Hacia la mía Se agradece un montón Y bienvenidos por acá Sé que se la pasaron Súper bien Y sé que se la pasaron Súper bien ahí Con el señor Durán Y bienvenidos por acá Pásenle Andamos echando Echando unos videitos Ahorita ya nos vamos A poner a jugar Solo estamos acabando De ver el último video Yo soy Pavadas Soy un streamer De Ecuador Quito Y tuve el honor De conocer a Durán Allá en Monterrey En la verdad De mi amigo Juan Ahí nos conocimos Y estuvimos de la noche Agradece mucho hermanos Muchas muchas Muchísimas gracias Por esa confianza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video